Bien, hoy nos acompaña nuestra entrevista de fondo el señor vicerector de docencia de nuestra universidad, el doctor don José Ángel Vargas. José Ángel, bienvenido desde la U. Muchas gracias, un placer de estar de nuevo por acá para conversar sobre los temas que ustedes consideren apropiados. Muy bien, y entre los temas apropiados, como usted lo menciona, hoy quiero conversar con usted sobre un concepto que usted desarrolló en un artículo de opinión en el Semanario Universidad, en relación con la pedagogía humanista, creo que a raíz de esta virtualidad de los ambientes de enseñanza-aprendizaje, hay cosas que han quedado en el camino, se han perdido y hay otras cosas y formas de hacer las cosas que están como en gaveta. La relación estudiante-docente, toda esta complejidad que implica los ambientes de aprendizaje y enseñanza, han sufrido cambios, a veces muy serios en algunas partes. Usted habla de pedagogía humanista en medio de este contexto, ¿a qué nos referimos con pedagogía humanista? Bueno, que he dicho que podemos hablar de ese tema, en realidad es una preocupación que desde que llegué a la disertoría de docencia he querido, digamos, colocar como objetivo central del trabajo de la disertoría de docencia, todo tiene que revestirse de un humanismo en nuestra universidad. Y la docencia es la actividad, digamos, esencial por la que se generan los procesos de enseñanza-aprendizaje en la institución. Entonces, esta pedagogía humanista es una serie de procesos que consideran al estudiante y al docente, la estudiante, la docente, etc., de manera integral, de un proceso horizontal e interactivo, donde ya no hay tanta direccionalidad de alguien que enseña, nada más, y los otros aprenden. Sino más bien que es un proceso complejo donde todos participan y aprenden, pero la única condición es que yo como docente o yo como estudiante sepa que tengo el otro, la otra persona al frente y yo tengo que generar un proceso positivo de crecimiento para ambos, porque ese es el proceso educativo. Pero ese proceso, ese crecimiento para ambos, lo traigo yo al contexto actual de la virtualidad y de la pandemia, ¿lo posibilita o más bien lo limita? Hay muchas limitaciones, por supuesto, por eso estamos tratando de retomar el tema. Solamente la condición de haber pasado de la presencialidad a la virtualidad ya trae por sí muchos condicionantes, incluso el tema de la masificación, o sea, realmente cuando yo docente puedo en este momento decir, esta estudiante, este estudiante ha interactuado conmigo en ese proceso humanista y yo puedo dar fe de cuál es su proceso de aprendizaje, yo veo grandes limitaciones en este momento. También, vieran lo agradable, lo bonito que es en estos momentos encontrarse, bueno, estamos hoy acá, pero con algunos grupos de estudiantes o personas que vuelven a esa presencialidad, a ese reencuentro que hace, bueno, 20 meses y no se da. Entonces ya hay un rostro más humano, hay una preocupación común, un respeto a la libertad y a las diferencias de cada quien. Entonces, esa pedagogía humanista tiene que partir siempre de las características del otro, casi tiene que ver con lo personalizado y lo individualizado en el proceso de enseñanza. Es un gran reto para la universidad, pero estamos en capacidad de ir adelante, digamos, con esta pedagogía. Don José Ángel, a futuro, todo esto que usted habla de la necesidad de esta pedagogía humanista, usted como vicerector de docencia, ¿cómo lo ve factible en un futuro cercano de trabajarlo en la universidad en este contexto? La vicerectoría de docencia está en capacidad, no le digo que para la totalidad de los docentes, que son alrededor de 6 mil, de generar procesos de capacitación, de sensibilización, para que puedan darle mayores herramientas al personal docente. Igual podemos trabajar en coordinación con la vicerectoría de vida estudiantil, para que ese proceso sea en doble dirección, también que las y los estudiantes puedan aprovechar, digamos, de lo que se genera en un proceso que tiene que ser siempre productivo, independientemente del nivel, no se trata en la pedagogía humanista de hablar de niveles, de que si se aprueba o no se aprueba un curso, sino que todos podamos tener la posibilidad de un crecimiento personal y profesional, porque nos respetamos como personas y tenemos las libertades que se generan en el mismo proceso educativo para realmente, esperamos llegar a ser profesionales, digamos, de un sello humanista, como lo de nuestra UCR. Perfecto, bueno, muy bien, don José Ángel, de verdad, un concepto que creo que viene a ganar gran protagonismo en un contexto tan difícil como el que tenemos, y esperamos que sí, que bueno, que las condiciones del país permitan poder trabajar mejor este tipo de acercamientos, en estos aprendizajes, en estos sistemas de aprendizaje y de enseñanza, y bueno, y desearles lo mejor a ustedes en esta lucha por poder de verdad tener esa pedagogía humanista. Sí, muchísimas gracias, la universidad siempre tiene retos y la docencia tiene retos día a día, en todo momento, no hay una clase que esté terminada, hecha, se hace en el acto y se hace siempre tomando a la persona como centro, ese es el reto para todos, para estar realmente cumpliendo la nuestra universidad en sus principios. Pues esperemos que así sea y luego que lo podamos hacer de verdad. Gracias.